hola esta clase va dirigida para todos ustedes que no pude darle la clase el día de hoy nos vamos a ir a la parte de lo que viene siendo gesture recuerden que ya tienen por ahí estas partes de lo que viene siendo nuestro referencia en anuncios y vamos a comenzar primero con ir repasando qué es gesture entonces número uno gesture es como nosotros empezamos a crear curvas líneas is que son líneas rectas usualmente líneas es que son las curvas que empiezan a darnos proporción de cómo funciona una pose en movimiento y al mismo tiempo nos está dando un gesto de cómo funciona esta proporción de cómo podemos nosotros hallar landmarks se dice en inglés en español serían puntos importantes para poder nosotros focalizar toda la energía en ir poco a poco ir nombrando cómo la pose funciona en nuestro modelo de referencia y esta es la parte de lo que viene siendo gestión vamos a ver más a fondo esta parte y este proceso para que les quede la práctica de esta semana bien entonces lo primero que voy a empezar a hacer con el ejercicio es vamos a nombrar la proporción de manera muy fácil y sencilla que va a ser localizando la cabeza y localizando pies como si fuera una sola línea horizontal en cada una una para pies y una para cabeza y vamos a poner una línea que divida la pose a la mitad aquí si checamos estoy pasando por la mitad de cabeza voy a poner aquí un ovalo para verlo y aquí entre dos pies voy a poner ahora la cruz para saber que allí es donde voy a estar cruzando voy a borrar y de esta manera voy a tener mi primera línea de balance esta línea de balance lo que me va a dar es una referencia de cómo el peso está equilibrado en el cuerpo voy a hacerlo de nuevo voy a hacer aquí un óvalo nada más para que podamos ver la cabeza que la localicemos una línea horizontal arriba voy a poner aquí pies voy a poner aquí una un signo de más como si fuera una cruz y aquí voy a hacer mi línea horizontal y ahora voy a cruzar esto a la mitad y ahí es donde más o menos voy a tener la idea de dónde puede estar mi línea de balance vamos a hacer lo mismo aquí voy a poner aquí un óvalo y aquí voy a hacer una línea que me dé el total de donde está apoyada la pierna que son este triángulo gigante que estamos viendo aquí sería esta mitad aquí no sería entre estos dos pies porque el apoyo es toda esta pierna y este pie entonces está entre este y este y por eso es que nos vamos aquí a la mitad como si fuera este triángulo por su mitad vamos a poner aquí mitad y mitad para que lo podamos ver entonces lo que voy a hacer aquí es hacer un arco para encontrar esa mitad de balance ahora que hice este mismo arco voy a poner este mismo arco voy a poner este mismo arco un tono para que lo puedan ver voy a hacer aquí igual un arco y aquí de este a este punto igual voy a tratar de hacer un arco este arco que acabo de hacer en rosa o magenta no sé cómo lo estén apreciando cada uno de su pantalla es lo que le vamos a llamar la primera curva para hacer nuestra línea de balance le voy a quitar ahora aquí la opacidad y la voy a volver a hacer y aquí es donde voy a checar esta curva esta es de las primeras curvas que hacemos cuando estamos buscando una pose porque estamos buscando dónde vamos a proporcionar la mitad y la mitad de lo que viene siendo nuestro peso para esto es importante tener la información de dónde se encuentran nuestros pies y dónde se encuentra nuestra cabeza y de ahí narrar con una línea que vaya a la mitad de la proporción del cuerpo para poder decidir cómo está dividido el peso del cuerpo mitad y mitad esta sería la primera parte de su primer ejercicio voy a hacerlo ahora con este gesto voy a poner aquí el óvalo aquí es donde tengo toda mi mitad así que este sería mi centro de balance y esto sería el arco que estoy buscando practiquen esta parte y ahorita vamos a hacer la segunda parte ok entonces vámonos a la segunda parte voy a tomar estos dos ejemplos que viene siendo la pose 2 y la pose 3 para la pose 2 voy a explicar ahora el siguiente paso para que nosotros determinemos mejor gestos tenemos que ver el movimiento del cuerpo el movimiento del cuerpo siempre lo vamos a ver con líneas es, is y eses las eses lo que hacen usualmente es que nos muestran una parte donde el movimiento está más relajado y las is nos dan un movimiento donde hay más tensión las eses las eses es realmente la conexión entre dos ces ir determinando ces, is y eses va a hacer que tu línea de gesto o tu gesto que estás creando con tu sketch sea mucho más legible trata de no usar más líneas que estas ces, is y eses ahora vamos a explicar de mejor manera cómo funciona la parte de gestos usualmente cuando ustedes crean una pose se ponen a hacer como si fueran contornos y los contornos lo que hacen es que usualmente imitan una parte del gesto pero realmente no hacen el gesto simplemente crean una silueta alrededor de esto pero no tiene volumen al no tener volumen aquí voy a poner no tiene volumen simplemente están mencionando cómo funciona una silueta pero lo que le falta es movimiento esto nos da vida y ya que un gesto viene siendo la representación del movimiento de un cuerpo lo cual nos da vida esta es la forma correcta de empezar a atacar una pose viendo el gesto para lograrlo vamos a tener que ver cómo viene funcionando lo que conecta el movimiento si yo veo aquí que cabeza caja torácica y cadera tienen una alineación distinta esto me va a crear una curva simplemente en como estas se conectan esta esta y esta pero no las voy a conectar como si fueran tres bolitas porque entonces simplemente aquí tendría como no sé un mono de nieve o algo así lo que yo realmente quiero es crear una conexión un movimiento que me dé un avance de cómo puedo yo ir conectando el cuerpo humano para lograrlo lo que hago es que busco una línea que me conecte todo esto como por ejemplo de caja torácica a cabeza y cadera puedo simplificar con esta curva y de cadera a pies puedo simplificar con esta curva aquí como checamos tenemos dos curvas una dos y hacemos una S a esta S le llamamos línea de acción la línea de acción es la curva que puede generar una tensión sobre cómo está funcionando el movimiento del cuerpo por ejemplo si aquí tengo la cabeza aquí tengo la caja torácica esta sería la dos y aquí tengo la cadera voy a hacer en la dos para que no me confundamos voy a poner aquí línea de acción vamos a poner en azul en rojo para que no se les olvide entonces voy a hacer la pose 3 voy a poner la línea de acción 3 y voy a poner aquí cabeza caja torácica y cadera si checamos esta es la línea que mejor representa cómo están conectadas esas tres una para cabeza después voy pasando por el medio otra para caja torácica y después voy pasando esa cadera y otra para cadera esas tres bolitas esas tres esferas me dan un objetivo de cómo estoy representado su movimiento de ahí si me voy a las piernas vamos a poner una acá otra acá y otra acá entonces conectaría hacia acá una y hacia acá otra línea concluyendo haría primero esta línea y después esta línea y después esta línea todo esto me daría una línea de acción más obvia la línea de acción va a ser precisamente la línea que conecta todo el movimiento en tu cuerpo no es un contorno sino nos da movimiento insisto algo mucho más importante que un contorno voy a hacer ahora la pose 1 entonces en la pose 1 tengo aquí la cabeza voy a hacer aquí hacia cadera una línea que me conecte y aquí hacia pies otra línea que me conecte si checamos aquí tengo las 12 y esto sería mi línea de acción vamos a hacer por último la pose 4 y voy a hacer la línea de acción de esto aquí tenemos la primera C como aquí tengo dos movimientos externos aquí tendría una C y aquí tendría otra C y como tengo toda esta curvatura entre manos y pies aquí tendría otra C todo esto crea mi línea de acción si quiero simplificar puedo hacer simplemente aquí una curva una C cabeza y curva hacia donde están pies manos conectadas de esta forma yo empiezo a tener algo que puede verse como si fuera un stick figure donde tengo un arco para la parte de que vienen siendo mis piernas un arco para la parte de lo que viene siendo mi torso pongo aquí la parte de cabeza y después aquí voy a poner un arco para lo que vienen siendo mis manos esto me empieza a dar una forma de encontrar el movimiento de la pose que quiero realizar y esto viene siendo mi línea de acción esto sería su ejercicio 2 ok vámonos ahora a balance y ritmo balance y ritmo es en la forma que vamos a empezar a describir la conexión que hace nuestro gesto y la conexión que hace nuestra línea de acción balance y ritmo en prioridad es checar como cada una de las partes más importantes del cuerpo humano se están moviendo para crear una conexión que una todo nuestro cuerpo es una forma de hacer un contorno funcional un contorno que tenga realmente una conexión exitosa para esto voy a hacer primero uso de cómo poder identificar mis líneas y mis líneas es y mis líneas es la vez igualmente puede ser al revés como esto entonces para hacer las líneas y voy a checar donde tenga tensión como por ejemplo aquí en el cuello de aquí voy a checar la línea c que está creando aquí la columna y de aquí voy a checar que cambia de dirección para llegar a la parte de cadera si checan esto se parece mucho a la columna vertebral como lo habíamos visto que es herpical caja torácica y lumbar de aquí voy a checar ahora la c que tiene aquí la pierna y aquí voy a checar la otra c que tiene al bajar para pantorrilla y aquí voy a checar una i para la parte de lo que viene siendo mi pie aquí puedo checar una c para la parte donde está mi arco de pie aquí vamos a conectar y ahora voy a hacer la parte de una bola para conectar donde está cadera y una bola para conectar la parte donde está caja torácica una bola para conectar donde está mi cabeza y ahora voy a hacer una conexión entre hombro y hombro voy a hacer aquí una i una c una i una c para mano una c para antebrazo una i para la mano si yo si yo checo aquí tengo una forma muy básica de empezar a entender cómo está conectando el cuerpo humano utilizando cis o ces perdón y y eses las eses las puedo ver porque se van a conectar casi casi de una forma simbiótica cuando hay una c yendo hacia un lado izquierdo entonces una c va a salir hacia un lado derecho casi siempre hacen esto aquí si vemos aquí se repite esto a estas eses que estamos viendo les llamamos líneas de ritmo y a esta conexión que vemos en el cuerpo donde vamos a ver que siempre va a haber un contrabalance si una línea o un peso va hacia la derecha como se puede ver aquí entonces después va a haber otro peso que va a contrarrestar hacia la línea izquierda a esto le llamamos que son las es como se conectan balance las is como estamos viendo son las que crean contraste entre el balance y el ritmo ya que son líneas rectas líneas inclinadas líneas horizontales líneas verticales entonces el movimiento nos va a dar más las líneas es y es el balance y las líneas de ritmo y el contraste nos lo va a dar nuestras líneas is voy a seguir poniendo el ejemplo con la pierna de atrás aquí voy a poner otra c simplemente para tener la parte de glúteo aquí voy a tener una línea i aquí otra c aquí voy a tener en esta parte del arco puedo poner una bolita aquí voy a ver una c aquí una c para pie una i y aquí voy a cerrar aquí voy a poner la c para conectar esto aquí voy a poner una línea i y otra línea i y de esa manera estoy creando balance y ritmo para esta pose no estoy creando un contorno sino estoy buscando la pose con gesto utilizando contraste balance y líneas de ritmo con una línea de acción prioritaria antes de llegar a esto esto es la parte de contrastar su balance y sus líneas de ritmo con sus poses de gesto es muy importante este paso y lo vamos a repetir en otro ya que este viene siendo nuestro tercer paso y es un paso súper importante para live drawing o cuando estamos haciendo bocetos de 30 segundos hasta 10 minutos de modelos ya sea en las sesiones de live drawing o inclusive en trace over como estamos ahorita bien entonces voy a hacer nuevamente esta parte vamos a poner balance y ritmo para la pose 2 y voy a checar nuevamente los larmacs de esto y voy a checar is y ses primero primero busquen su cabeza su caja torácica y su cadera aquí ya estoy empezando a buscar balances y checan donde empiezo a ver hacia qué dirección va cada una ahora voy a buscar esto cómo conectarlo de manera correcta voy a borrar aquí a un 20 o 50% nada más para tener una idea de dónde está todo esto y ahora voy a buscar mis líneas is y ses aquí por ejemplo con el cuello y con cabeza y cuello si checan es una línea c una línea i y cabeza pues es un óvalo aquí vamos con el torso primero voy a checar aquí mi línea c aquí voy a checar mi línea i y mi línea c ahora me voy con piernas voy a checar aquí mi línea c mi línea i y c si checan aquí se va repitiendo esa línea que habíamos hablado de ritmo chequen cómo todo esto se conecta voy a poner aquí una es una hermosa línea de ritmo ya que todo se está conectando aquí voy a poner esta de atrás con esta c ahora vamos a poner aquí nada más para poner la punta de donde están pasados los pies y aquí voy a hacer un arco una línea i aquí voy a hacer un arco y una línea i aquí puedo poner una c si quiero ejemplificar mejor el talón aquí voy a poner un óvalo donde estaría el hombro voy a cambiar aquí de tono para que se pueda notar aquí si checamos está conectado esto con líneas i y esto va a estar conectado con una c y otra c y aquí la mano la voy a poner como un trapecio como se los he enseñado antes aquí para pecho voy a poner aquí una línea i y después una c y de esa forma tengo un contorno con gesto que me está dando una buena línea de acción un buen balance y un buen ritmo esto es el dibujo de gesto es un dibujo que debería de crearse como les digo de 30 a 5 minutos máximo 10 minutos y es como nosotros podemos mejor lograr entender una pose vamos a hacer nuevamente balance y ritmo en nuestra pose 3 entonces lo que vamos a buscar primero recuerden es nuestro torso vamos a checar donde está nuestra cabeza y aquí vamos a poner una línea i recuerden que para esto ya crearon este paso anteriormente que viene siendo su línea de acción aquí voy a checar entonces chequen aquí esta línea i y chequen esta línea c aquí voy a hacer esta línea i aquí voy a hacer esta línea c aquí me voy para piernas voy a checar esta línea c i i c i aquí está la bolita de talón aquí hago una i aquí pongo los dedos y aquí hago un arco y ahí tengo la pierna ¿por qué me fui con pierna primero? porque toma mayor parte la pierna que el brazo y el torso simplemente por cómo conecta todo y de aquí todo esto lo voy a conectar con una línea c si checamos esto me va a dar curiosamente una línea de ritmo donde esta se mete y por aquí sale aquí está la línea de ritmo estas líneas c recuerden que son sus líneas de ritmo y les van a dar muy bonitas conexiones cuando saben conectarlas bien en su gesto en sus poses de gesto aquí voy a hacer nuevamente una línea c aquí voy a poner una línea i y después voy a cerrar con una línea c aquí voy a hacer una línea curva en c y voy a poner el cierre de la rodilla con una línea i aquí voy a hacer una c i c y c y c y ahora me voy a ir con la parte de brazos los voy a poner en otro tono aquí voy a checar nada más dónde están mis brazos y dónde están mis hombros para conectarlos con caja torácica aquí puedo poner un touch nada más para checar dónde está clavícula esto es un un pequeño tip para que conecten de manera más simétrica de donde ven oreja y donde estaría más o menos la otra oreja hago una V y esto me conecta con la mitad de torso que es como si fuera la espina dosarvista por enfrente o la caja torácica dividida en dos como el esternón que es donde están las costillas aquí voy a poner dos líneas C muy muy ligeras en Is pero son C porque están arqueadas aquí sí voy a poner una línea I voy a cambiar aquí de tono para que vean la línea C que se hace aquí y aquí voy a hacer una línea C aquí voy a hacer una línea I y aquí voy a hacer una línea C y con esta parte divido la parte donde está mi mano entonces nuevamente si yo quito la figura tengo un bonito gesto para yo poder empezar a nombrar distintas partes de cómo conectar esta pose aquí ya nada más conecto con esta C aquí y listo ya tengo un gesto aquí con balance y con ruido como ven es mucho más allá que un contorno es mucho más importante estas líneas que un contorno un contorno no me da toda esta información y por lo tanto cuando vemos dibujos de contornos en boceto de live drawing o en boceto de poses pues usualmente vemos dibujantes que todavía no comprenden la importancia del movimiento del cuerpo vámonos ahora con la pose 4 y aquí nuevamente voy a checar Is y C voy a ver cabeza voy a ver caja torácica y voy a ver cadera recuerden que aquí esto ya lo tengo con una línea de gesto y de aquí voy a empezar a conectar mejor mis líneas voy a hacer esto con azul entonces aquí voy a tener una C en torso aquí voy a tener una I y una C aquí para la parte de brazo voy a poner aquí una C para la parte de hombros ya que son bastante prominentes más en el cuerpo masculino aquí voy a poner una I para conectar cuello y después una C para conectar trapecio aquí una I para conectar quijada y aquí una bolita para conectar la parte de mi cráneo sobre esto lo puedo dividir en dos si quiero nada más para tener mejor la simetría de cómo está girando el cuerpo para la parte de brazos aquí voy a poner C y aquí nuevamente voy a poner una C y aquí voy a poner una I y aquí voy a poner las manos y esto me empieza a dar esta famosa línea de balance que les he estado diciendo esta línea de ritmo que conecta como S aquí si checan también me está conectando esta S entonces las S casi siempre se van a ver en todo el cuerpo porque son naturales las líneas de ritmo son orgánicas son naturales se van a ver todo el tiempo en el cuerpo humano aquí voy a hacer ahora la parte de I para checar el bíceps y la parte de C para checar el tríceps y ahora me voy al revés voy a hacer una C aquí para contrarrestar y una línea I y aquí voy a poner la parte de donde está mi otra mano del lado derecho y para pierna haría lo mismo aquí haría primero una línea C aquí iría la rodilla I y I si checan aquí las dos Is hacen un contrarreste contra esta C ahora aquí voy a hacer lo contrario voy a hacer aquí una I aquí voy a hacer una gran C y aquí voy a hacer una I aquí voy a cerrar con una C y una I ya ahí tengo la pierna ahora me voy acá con una C más pronunciada una I aquí voy a poner una C para rodilla una I aquí otra C para la pierna aquí otra I aquí una I para el pie del lado superior y aquí una C y aquí cierro y de esa manera tengo mucho más legible mi pose 4 con línea de gesto este sería su ejercicio 4 bien vamos a la última parte que viene siendo su ejercicio de ritmo y gesture o gesto simplemente les doy el término en inglés porque es más fácil de encontrar más información al respecto así entonces estas dos poses que viene siendo la pose B de ella y la pose A de él son las que vamos a tener con el ejercicio y les van a entregar como parte de su tarea no les voy a dar entrega para la próxima semana ya que no puede estar presente en clase sin embargo podremos ver la parte de lo que viene siendo como reponer su clase ok entonces vamos con el ejercicio de ritmo y gesture aquí lo que yo quiero que ustedes vean es como voy a ir quitando precisamente la parte de ir nombrando cada parte del cuerpo y simplemente es ir buscando como están mis líneas entonces voy a empezar con la parte A recuerden que esto lo van a tener en su anuncio aquí voy a empezar quitando la opacidad de lo que viene siendo la nitidez de mi foto nada más para poder tener un poquito más de claridad cuando empecé a bocetear y voy a empezar viendo primero cómo está mi línea de acción entonces aquí si ven aquí hay una C aquí hay una I aquí hay una I y aquí sería cabeza y esta sería mi primera línea de acción simplifica bastante no estoy viendo contorno muy importante entonces este viene siendo mi línea de acción entonces aquí le voy a poner línea de acción vayan salvándolo así por pasos y ahora me voy a ir a la parte de lo que viene siendo mi boceto creando lo que viene siendo ritmo y balance entonces voy a ver primero dónde están mis líneas C más marcadas aquí yo voy a ver la C que la tengo súper marcada en donde está mi arco de mi columna aquí voy a ver la otra C de donde está la parte de mi torso recuerden que primero empezamos con torso de aquí voy a checar la línea I de mi cuello y aquí voy a checar la otra línea C voy a ver aquí la línea C y aquí voy a poner oreja y y y aquí voy a poner una línea C y esto si checan va simplificando más mi cabeza la línea de acción la pueden dejar súper clarita si no quieren estarla viendo y ahora voy a seguir con mi ritmo y balance y gesture en todo lo que estoy haciendo ahora voy a checar aquí mi línea I aquí voy a hacer un óvalo para checar cómo está el glúteo y de esta manera yo voy a checar una línea I y una línea C aquí voy a hacer la parte del arco en C para glúteo aquí voy a checar una línea I aquí voy a poder hacer una C aquí voy a hacer una C aquí voy a checar un triángulo para checar cómo conectar rodilla aquí voy a hacer una línea C y aquí voy a hacer una línea I aquí voy a hacer un óvalo que es donde tengo más volumen que es mi talón de aquí voy a hacer una línea I una línea C y aquí voy a conectar tal vez con una línea C casi casi fluida la voy a poner aquí para que la vean que es casi casi fluida si la llegan a ver ahora sí me voy con el brazo de atrás aquí voy a poner una línea I y otra línea I aquí voy a poner otra línea I y aquí voy a hacer una C aquí voy a poner una línea I aquí voy a hacer una C esta se la voy a checar cómo está conectando con ritmo hacia el otro lado la voy a poner aquí para que la vean un poquito más marcada aquí se ve esta línea de ritmo bien 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 marcada y esto lo voy a contrarrestar con líneas I y aquí voy a poner una C aquí voy a hacer una I una I y aquí voy a poner otra C y de esa forma yo tengo un gesture mucho más nombrado en cómo está cada una de las figuras este lo voy a limpiar ahora entonces aquí les recomiendo que pongan la pose a un lado y se tomen tiempo de unos 5 a 10 minutos para empezar a nombrar todas las partes importantes que ustedes encuentran en su boceto y lo voy a poner esto yo con un morado para que se note un poquito más y voy a empezar con no contornos sino viendo conexiones como por ejemplo aquí donde tengo el torso la columna aquí voy a poner una I aquí voy a poner otra I aquí prefiero bajar con esta C aquí estoy viendo el talón cómo hace esto recuerden que lo que estoy buscando es simplemente terminar de manera mucho más fácil mi contorno y así terminaría mi línea de gesture esto deberían de tratar de hacerlo en 5 o 10 minutos máximo para que conecte todo y de aquí pueden ir viendo sus líneas de ritmo voy a poner aquí un poquito más rositas donde voy viendo dónde conectan estos líneas de ritmo y si checan esto me conecta con esta esta de aquí me conecta hacia acá entonces lo que yo quiero que vayan viendo es cómo va conectando toda la parte de su de su este de su cuerpo de manera como que más simbiótica y van sacando como esos listones que se van haciendo en el cuerpo de esa forma ustedes van a ir logrando aquí por ejemplo si vemos esta de aquí hace una hacia aquí y esta se une con esta entonces esta se une con esta y esta se une con esta y así voy viendo todas esas líneas que van conectando con armonía y ritmo en mi pose para que ver que el cuerpo completamente se conecta prácticamente con toda la idea de nuestra pose aquí ya pongo la pose y voy checando todas esas líneas que me van conectando ese sería su ejercicio del A y voy a hacerlo ahora esto mismo en el ejercicio del B voy a bajar un poquito entonces recuerden que primero voy a checar lo que viene siendo mi línea de acción vean las partes que se están moviendo y de ahí saquen con líneas el ejemplo de lo que está sucediendo y c y c simplificando esto aquí tengo una c aquí puedo tener una c ligera c una i aquí pongo cabeza y listo y ahí tendría un gesture de una línea de acción muy muy sencilla de ahí ya voy a empezar a checar mi ritmo mi gesture mi balance todo lo que estamos hablando entonces lo voy a poner acá y empiezo a ver donde tengo primero torso aquí chequen como tengo una i aquí tengo una c aquí voy a checar la conexión de hombros aquí voy a tener una i aquí tengo una c aquí voy a checar la parte de donde está mi cabeza aquí podría conectar con un cilindro nada más si quiero ver cómo están conectadas estas dos c de hombros aquí voy a poner una i una c y c y manos aquí nada más no sé podría hacer este ejemplo para ver que está las manos haciendo un tipo de gesto con dedos aquí hago un cono vean como utilizo las c en contraste a las i aquí puedo hacer la c de pecho y dividir esto aquí voy a poner el óvalo aquí hago la c aquí hago la i una i casi siempre donde va a haber huesos van a haber is porque no debería de haber volumen donde hay huesos aquí viene este volumen y aquí se hace la c y listo aquí ya tengo una idea de la pose ahora la voy a limpiar un poquito más voy a poner voy a poner otro tono entonces aquí tengo la idea de óvalo cráneo aquí voy a hacer la parte recta de i de cómo está quijada la voy a cerrar con un tipo trapecio la puedo dividir a la mitad aquí voy a poner ya la parte de mi cabeza inicio con la cabeza porque ya tengo todo lo demás hecho como boceto entonces me sirve para nombrar mejor mi proporción recuerden que la cabeza me da proporción de aquí voy a checar la c y la i de aquí voy a sacar de nuevo la c si checan esto se hace una s para que vean la proporción aquí se hace la s aquí voy a sacar la i que se conecta con esta precisamente y aquí voy a hacer esta y la voy a sacar en ese para que haga una línea de proporción y lo mismo aquí está esta i y se conecta con esta aquí hago la bolita y el arco aquí podría checar como esta se conecta aquí esta se conecta aquí y es observar la foto obviamente aquí me están viendo lo haciendo súper rápido no recomiendo que lo hagan tan rápido sino que lo analicen esto es un ejercicio de análisis que lo hagan varias veces y que puedan ver todas estas conexiones no nada más que repitan lo que están viendo sino que realmente lo razonen que realmente puedan sentir porque estoy haciendo esas líneas sobre su foto si no les están viendo quiten y vean cada una acercan la cámara y chequen porque aquí se ve más por ejemplo aquí dicen aquí como que se ve una i y aquí como que se ve una c y aquí como que se ve una i y aquí como que se ve una c y aquí como que se ve una i entonces esto lo puedo generar así y esto lo puedo generar así o sea traten de simplificar pero la idea es que realmente estén razonando las imágenes y no nada más estén copiando lo que estoy haciendo quiero que realmente se tomen el tiempo de analizar el boceto y esto viene siendo la parte de lo que viene siendo su ejercicio en cuanto a la pose A y la pose B es lo mismo separen la foto y traten de poner esa foto una vez separada para que puedan analizar cómo está funcionando la pose porque quiero que hagan ese ejercicio de ritmo y gesture y esto sería todo lo que tienen que hacer por esta semana tal vez se escucha poco pero es bastante porque hay que practicar bastante la anatomía es de mucha práctica para que pueda salir bien y no nada más de una o dos o tres o diez veces es hasta que salga más natural más fluido el trazo y esto sería todo por ahora chicos espero que les haya gustado la clase de ahora estaba más enfocada precisamente a todos estos ejercicios y precisamente ya de aquí nos vamos a brincar a hacer caricatura más basada en anatomía pero es muy importante que sepan estos pasos primero nos vemos el próximo martes y estaré preguntando después en la próxima clase si quieren alguna reposición de la clase para que veamos más por mi nobrio problema nos estamos viendo chicos que estén súper bien excelente fin de semana bye y